General García Ochoa, pues nada más un breve comentario. Una vez instalada la comisión, no quiero dejar de comentar el honor que siento de haber sido considerado para la presidencia de esta comisión tan importante en estos tiempos. Todos sabemos del papel que están jugando las Fuerzas Armadas en los momentos que está viviendo el país. Ellos han sido convocados por su comandante supremo, el presidente de la República, para que auxilien desde hace algunos años las tareas de las autoridades civiles en materia de seguridad interior. Nosotros en esta comisión tendremos, como todos sabemos, la responsabilidad de revisar, actualizar y mejorar todo el marco legislativo que rige la actuación de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Estaremos atentos a algunos asuntos pendientos de la anterior legislatura, mismas que se entregarán en el momento para su revisión. Y estaremos trabajando siempre para tratar de apoyar las funciones y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en el país. Debo de reconocer, sí, el valor que tiene para nosotros de esta comisión de tres compañeros diputados que provienen de las Fuerzas Armadas, quienes por su experiencia y conocimiento en la materia, estoy seguro que harán aportaciones muy importantes que enriquecerán los trabajos de esta comisión. Me refiero a los compañeros diputados, el general Raúl Macías Sandoval, al almirante Raúl Santos Galván Villanueva y al capitán José Alejandro Montano Guzmán. Todos ellos, estoy seguro que nos ayudarán en la comisión para tener mayor precisión en el conocimiento de los asuntos correspondientes a esta comisión. También debo destacar, entre los miembros de órgano legislativo, contamos con dos coordinadores del grupo parlamentario, los diputados Arturo Escobar Vega, coordinador del Partido Verde Ecologista de México, y a don Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Partido Movimiento Ciudadano. También bienvenidos, señores coordinadores, todos bienvenidos. Gracias. Debe ser para... Como parte del inicio de los trabajos de la comisión, es importante que les informe que estamos entregando una carpeta con diversos documentos de utilidad para el trabajo legislativo, entre los que destacan el anteproyecto del programa de trabajo, el cual se entrega con el objeto de recibir sus comentarios y propuestas para enriquecerlo. Esperamos en los próximos días que nos hagan llegar sus comentarios para preparar el programa de trabajo definitivo, el cual tendrá que ser sometido a la aprobación de esta comisión. También estamos entregando las tarjetas informativas que contienen un resumen de las misiones de las Fuerzas Armadas Nacionales y los datos básicos sobre la estructura y su funcionamiento. Y por último, se está también anexando un disco completo con las leyes y reglamentos que conforman el marco jurídico del sector defensa y seguridad nacional. Esperamos que toda esta información sea de su utilidad en el inicio de todos estos programas. Por ahí están en sus carpetas. Los próximos días, una vez que se realice el acto administrativo de entrega-recepción de las oficinas, las iniciaremos el día de hoy, tendremos más información en relación a toda la información relevante para el trabajo legislativo, como las iniciativas y minutas que están pendientes, como les comenté hace algunos momentos, y que habremos de desahogar en las próximas reuniones. El segundo punto del orden del día se refiere a la participación de un diputado por cada grupo parlamentario hasta por tres minutos en el siguiente orden. Iniciamos con el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Movimiento Ciudadano, posteriormente el diputado Jaime Bonilla Valdés, del Partido del Trabajo, el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Partido Verde Ecologista, el diputado Víctor Manuel Manríquez González, del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Partido Acción Nacional, y terminamos esta ronda de participaciones por fracción parlamentaria con el diputado Manuel Añorbe, del Partido Revolucionario Institucional. Es importante que cada uno de estos participantes fue seleccionado directamente por la bancada correspondiente. Tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, en representación del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas las personas que aquí están. En esta reunión de instalación de la Comisión de la Defensa Nacional, quisiera expresar brevemente las siguientes consideraciones. Primero, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!